Música 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 Es cosa que odia Es pedorra dicen La toma en la mano y la hace pasar A verlo Voy a tocar la canción La canción mas triste con el pelo mas pequeño del mundo Música LARES Música V baseball Qué sorpresa Jamás me lo imaginamos Jamás Yo era la tecla Yo nunca imaginais Antes de que sigamos puedo entregaron un detallito que le traje a la bicha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos trajo algo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué? ¿Será que el chico está enamorado de vos? ¡No sé jamás! ¡No puede ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así está! ¿Se mira bien o no se mira bien? ¿Es que falta más foco? Sí, pero para mí se mira que al video si no. ¡Es trabajo relationships! Pero justo para este momento aquí se ve romántico. ¿No se ve bien, Aérico? ¿Cómo? Aquí se mira a él. ¿Aquí también? Por rato. ¿Pasa el frente? ¡Algo! ¡Beso! 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 Antes que nada, gracias. Primero, antes que nada. ¡Ja, ja, ja! Sí, porque primero... ¿Qué van a cosas decir? Antes que nada. Antes que nada. Pero antes que nada. Antes que nada, muchas gracias, Dios. Porque el aire, de verdad, no me lo esperaba. La verdad, no me lo esperaba. Y muchas menos... Saludos. Estamos en un momento épico. El romanticismo. Muchísimas gracias, Dios. Y también gracias por tu amistad. Gracias por demostrarme que... Que no son como el resto, pues. Me refiero al resto de afuera, o sea, del mundo de los chicos malos, los chicos rebeldes, de mi color. Ajá, eso de lo que... Bueno, hasta el momento. Pero espero que sigas así y no te voy a dejar descambilar por tu camino. De verdad, muchas gracias por convidar y también gracias por confiar en mí. Beso, 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 beso la mar igualmente muchas gracias por y muchas gracias por abrirme el corazón para poder amar porque lo que uno siente es lo que atrae y ahorita no siento amor eso es todo algún día voy a comer cállense porfa igual mira yo creo que nunca 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 antes me había alguien hecho sentir como que quiero ser mejor como que quiero mejorar y llegar a ser mucho más no se entienda no pero en todo caso así te agradezco tu amistad y espero que encontrase que me guste simplemente por ser como wow wow eso es un trico es un trico es un trico yo te puedo decir que si ya te la vio y no le convenciste porque anda buscando algo mamá y los sentimientos hija los sentimientos si ya le gustó y no le gustó es porque anda buscando algo no le gustó los sentimientos desgraciado no le gustó los sentimientos entonces ve así es todo chico ming saludos gracias eso masca este caballo soy que es difícil de demostrar mis sentimientos yo no se canciona con el con el con el con ramada y y y y el 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 Ahora si ya me vas a sentar. Por ahí está Henry. Este... Escucho mucho el dinero en el aire. No voy a escuchar el aire. Sugar, me voy a mover un poquito más para acá. No, para acá. Ahorita vamos a arreglar el ventilador, espérame. Vamos, para acá. Pero qué emoción a la vez, si dice la Fátima, vamos a ver. Es que yo no sé, pero es que yo soy simple. Yo creo que hasta con mi misma familia... No, no lo sé, pero es que... No, no te creo. Pero es que yo soy bien simple. No sé cómo demostrarlo. O sea, no sé cómo... Imagínese que a veces me cuesta tanto... Expresarme. A veces agradeciendo. No porque no los sientas. O sea, sí lo siento, pero no sé cómo hacerlo. No sé cómo... A veces no sé ni cómo pedirte una disculpa. O sea, no sé cómo expresarme. Y estoy bien fría, ¿sabes? Déjame un beso. ¿Qué es lo que creo que es? ¿Qué es lo que cree usted que es? Es lo que... Es lo que es. Es el orgullo. Orgullo. No, porque como dice... Lo siente, pero como que a la vez... Es que no sé cómo expresarme. No lo quiere mostrar. Y eso es parte de lo... Ok. Si fuera orgullosa... Si fuera orgullosa... Ok. Yo lo hiciera, pero no lo quisiera decir. Y no lo quisiera decir. Lo que dice la Fátima... Lo que dice la Fátima... Lo que dice la Fátima... Dice que sos simple cuando te conviene, dice. Sí. Sí. La verdad es que... Las personas que siempre... Pueda que ser sí. Ana Flores dice... Como no le dieron nada a Karol... No se emociona. Porque... ¡Sí! La verdad es que uno sabe lo mejor... Y uno se muro, no se lo queda. Dice... Y así... Y así dice... Nayeli, te ves hermosa de rojo. Hola, Nico. Saludos a ti. ¡Gracias! Y así le dice... ¡Haztetele! Y así le dice... No le digo yo como... Dice... Me la trae. Hay varias maneras de decir... Que no te gusta. Ni modo, Tico. Acá te espero yo. Dice la Fátima. ¡Ja, ja, ja! ¡Haztetele! ¡Haztetele! Me la trae. Libertario dice... Mentira. El amor no se puede esconder. ¿Eh? Lex Melada dice... Yachua, ya no la rogués. ¡Ah! ¡Buen! Alejandro, el de Guatemala... Dice... La ves muy interesada. Alejandro, el de Guatemala... ¡No! Es que... Tico... Otra vez le dice... ¡Qué simple esa vieja! Tico... Sí, pero aquel... Es distante con ella... Sí, para Cancún. Ahí la paga porque... Él... Me la quería... Saludos... Jovencito... Camarroncito lindo... Hermoso... Precioso... Ahí... 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 Es que mire mamá... Oigan... 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 Que a mí me guste ella... No significa que yo le tengo... A ella tampoco... O sea... Bien dicho... No es... No es... No es de criticar a nadie... Por los sentimientos... No es de crucificarla... No... Y lo que menos yo quiero... Es que ella salga... Así... Toda... Así... Toda afectada por eso... Entonces... No sé... Y con lo que... Y con lo que... Dísela a veces... Y la con... Me afecta... Y con lo que... Dísela a veces... Dísela a veces... Que si ella no quiere... Yo sí lo quiero... Y aquí lo aprovecho... Y con lo que dice... Dísela a veces... Tiene razón... Uno tal vez puede ser... Como que... Muy codiciado... Y todas las cosas... Que... No estoy hablando de mí... Estoy hablando de la... General... General... Sí... Uno puede ser así... Pero... Siempre va a haber una persona... En la que... No va a estar dispuesto... A tenerlo... Aquí el único... Dísela... Es que... Como dice... El meme va... Quédate con quien te mire... Como... El choco mira el tico... Y no mira... Y no mira... Y no mira... Pero es que la gente... Se confunde... O sea... Siento que esto... De verdad... Lo estoy llevando... A otro lado... Que no vaga... Si no que... Este chuca... Está quejando... La gente... La huida... El ventilador... Así que toca... Si... Aquí la gente... Manda... El problema... Con estos dos... Este no me llega... No está... Aquí está cayendo... Todo... Aquí está... Llegando... Para... 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 Para Lulo... Ah... Tienes algo... Para tu marido... Pasa Lulo... 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 Es carajo... Te toca comer... Dice Angie Cantino... Como no es gringo... Ni español... Dice... Pero si estuviera en Cancún... O en Playa de Carmen... Ahí si se mueve... Y se derrite... Es que es muy diferente... Cuando uno lleva... Es que... Es que no... La gente... Siento que la gente... Lo está llevando a otro lado... Que no tiene nada que ver... Y creo que la gente... Está confundiendo... Porque... Creo que... Por primera vez... En mi vida... Por primera vez... En mi vida... Es como que... He sido sincera... A un hombre... En decirle... O sea... En decirle la verdad... Y no lastimarlo... Y creo que... Por primera vez... Lo estoy haciendo con Joshua... Y yo no quiero que la gente... Se confunda... Y lo lleve a otro extremo... Que no... O sea... Digamos que ahorita... Me están intentando de que... Ah... Yo soy empresada... Que a mí me gusta el dinero... Y toda la cosa... Y no es eso... O sea... Porque le digan la verdad... O porque sea sincera... Con el hombre... No significa que yo... O sea... Lo quiera... O sea... Para malo... O no lo quiera... O algo así... No... Ay... A ver si ya pasó... Ahorita... 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 Amor... Viejo... Venga... Vieja... Venga... Elena Río... Dice... Feliz día... Saludos... Gracias... ¡Gracias! 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 Esto es formal... Por favor... Esto trata de amor... Y si ustedes... Se meten ahorita... La masa... Prácticamente matan el amor... La inspiración... Vos sabes que... Todos los años... Por la misma fecha... El mismo canal... Y la misma hora... Yo... Siempre te doy algo... Bueno... Más noche va a ver lo de ti... Ahorita... No... Y... Quiero decirte que te amo... Y que... Esto es... Para vos... Tal vez sencillo... Como la ves... Y que... Tal vez vale... Como... Dos dólares... Pero es con mucho... Amor... De la Cruz... Saludos... Mucho cariño... Sabes que te amo... Y es que... De verdad... Hacemos algo por vos... Y a veces... Las cosas no se dan... Porque vos no querés... Pero por mí... Sí... Ahorita necesito... Dilo... Quiero decirte que... Me he rebuscado... Para ver que te damos... Pero... Sáquimo... No le haya bastalles... Sí... Te lanzo... Saludos... Es la trompita... No era la tuya... No era la tuya... No era la tuya... Así... Aquí te trae una... Seguida... Ah... Ah... Ay... Para que... Por eso te mandan... Y que... Esa es mi primo... Y eso te gusta... No la vaya a botar... Porque... Vean... Esto es carísimo... Todos están más caros... Voy a dar a botar... Si de verdad... La botamos... Dárselas a quien más... O a tu mamá... Y las llevar... Pero no las va a botar... esta morada así, pero la otra no esa estrella va a reventar así como un capullo ya está todo reventado también quiero que pase mi vieja Abby muchas gracias mi alaí esta maestra está bien esta maestra es de busca maestros me convence me convence que siendo mujer no es hombre estaba bien es de chistín oye chistín lo que hace la necesidad jajajaja orale de ella 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 Gracias, Hilo, por tu amistad, a veces aconsejar a mi hija también, te lo agradezco. Y sé que no es una gran cosa, poquitera, como un dólar y algo, ¿vale? Tal vez. Pero te lo doy con mucho cariño. ¡Márbara! 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 Esa es la Deci. Y yo no soy como ella! ¡Márbara! ¡Márbara! Pero cheno, te hay un marido, su amor. ¿Como es cheno? Y dice la Pati Mayor cuando la compré un boxer. Saluda a todas las plagas, por favor, camarón, una vuelta a nadie. Y nadie se ve en el corte, Sir, pura vida. Muchas gracias. porque se me muere me imagino que va a la área de niños ahí como le toca la norma dice Gaby ve si que te manda lo que diga eres tú quien decide exactamente exactamente chulo, te aseguro que no se muere con uno no chepe viejo dice libertario juega para más la gente que no dos maridos no, no, fíjole no, fíjole no, fíjole no, fíjole para con cululo vieja saludos para ahí dice el productor saludos 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 Gracias por ver el video.